Soy Alejandra Bogotá, graduada poli del programa Mercadeo Publicidad y actualmente me desempeño como especialista de mercadeo en compensar y adicionalmente tengo mi propia marca llamada Alejandra Borra, donde genero contenido en mis redes sociales y ayudo a las personas a que hagan rendir su dinero. Los invito a conocer mi historia. Yo creo que para nadie es un secreto que la economía de los colombianos no está en su mejor momento. Es fácil ver a las familias sufriendo porque la plata no alcanza a cada vez. Creo que hay una casualidad y es que es de mis dos roles, apoyo al desarrollo del país por medio de descuentos y beneficios. En primer lugar, con mi rol en compensar, donde soy especialista de mercadeo para convenios y alianzas, damos descuentos y beneficios a los afiliados en más de 13 categorías. Y algo similar hago en mi marca Alejandra Borra, donde tengo una comunidad de más de 160.000 personas en Instagram, casi las mismas 160.000 en TikTok, donde le ayudan las personas a hacer rendir su dinero. ¿Cómo lo hago? Tengo tips de ahorro, doy tips sobre compras, hablo sobre planes, viajes, siempre buscando darle un beneficio o un descuento a mis seguidores. Desde niña amaba las marcas colombianas extranjeras. Mi sueño siempre fue trabajar en una multinacional en el área de mercadeo, comunicaciones, medios, algo afín a eso. Y encontré en el Politécnico una oportunidad para convertir ese hobby en un proyecto de vida. Fue demasiado feliz en mi etapa universitaria, aprendí demasiado. El Poli es una universidad que nos da todo para formarnos integralmente y tuve la oportunidad de ser beneficiada en cuatro ocasiones con la beca de excelencia académica y en mi graduación tener un reconocimiento con mención de honor. Así que sin duda el Poli me apoyó muchísimo a mí y a mi familia. Mi consejo para las nuevas generaciones es que hagan lo que verdaderamente les apasiona. Muchas veces creí que no había que hacer lo que a uno le apasionaba, sino hacer lo que le tocaba y por donde lo fuera llevando la vida. Sin embargo, con mi proyecto Alejandra Borra me di cuenta que cuando uno habla de lo que le gusta, el éxito llega rapidísimo. Yo empecé a generar contenido hace aproximadamente un año. Me demoré 12 meses en lograr una comunidad de 160.000 personas en Instagram, casi la misma cantidad en TikTok, lo cual nunca esperé, lo cual me sorprendió, lo cual me ha cambiado la vida literalmente. Entonces les invito a que hagan lo que les gusta, hagan lo que les apasiona, pero sobre todo con mucha disciplina. Muchos creen que generar contenido en redes sociales es solo grabar viditos con el celular y publicarlos, pero realmente te exigen muchísimo trabajo. Es normal trasnochar, tener que madrugar más. Como saben, yo tengo dos trabajos y ha sido un reto gigante poder seguir con mi proyecto. Entonces, si tienen un objetivo, primer paso, busquen lo que les apasiona. Segundo, pónganse una meta, sea generar una comunidad, sea hacer un podcast, sea hacer un perfil de redes sociales. Comuniquen lo que les gusta y sobre todo tengan mucha constancia. Gracias por escuchar mi historia y los invito a seguir conectados con la comunidad de graduados polis. Politécnico Gran Colombiana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!